La Baja de Trabajo El Trabajo El Trabajo La Baja de Trabajo No, no, perfecto Mirá Tómalo vos La idea sigue siendo Con ese trazo No, cancelar Ahí está Ahora yo, toma No, gracias Mira No, 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 no No, no No, no 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 se le escapa ni un milimetro No, no, no No, no puede estar mas bueno ¿Viste como te sigue? Perfecto Si, si, si Si, 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 si Bueno no puede estar Vale, a ver Para ver Ahora ponés el modo común ¿Qué modo común era? El del robotito, el asistido ¿Qué? No, el de arriba Ese, el normal El normal, y parrazo, shot Tapside lo vi, ese que lo va siguiendo con el dedo es ese Y punta de interés Entonces, normal Aspa No, eso no A mí me gusta, mirá por ahí Es que en realidad hay que mirar por ahí Mirá que lindo Vamos a dejarlo un poquito Ahí está mirando el gimnasio municipal Allá Ahí te estás mirando, ¿ves? Ajá Ahí me voy Y ahí es el río Eso es el río Allá están las grúas, ¿ves? Mirá que linda, que linda imagen A ver, en nuestra casa Más para acá está ¿Por acá? Sí, ahí ¿Dónde está? Y ahí se tiene que ver el galpón Ahí, cerca de eso Ahí Ahí te pasaste Ahí te pasaste Ahí te pasaste, donde están todas las casas igualitas Ahí, ¿ves? Todo ese lado Irá, acercate un poco más Por allá es, ¿no? Ese es el canal, sí Ahí vas derechito a casa Ahí sería Parece lento cuando va tan alto, ¿viste? Ahí estoy con el Zona Full Ah Hay un zoom óptico, pero lo puedo usar únicamente En, ¿cómo se llama? Vamos a ver a Tintujón, ahora sí vuelve Vamos a poner la sombra A ver si está ahí lo reconoce A ver si lo reconoce LANDING ¿De dónde está? ¿Dónde está la batería ahí? Está a la mitad 54% Qué maravilloso Aterrizaje preciso, corrigiendo en posición de aterrizaje. Ahí se clavó un poquito. Ahí que se... No lo vale. ¿Te obriste, Manuel? A ver qué gracia. ¿Viste? Ahí que si te apagaste la... Apare... El transmisor primero. Ay señor, lo había dejado grabando. Sí, ahí te la paso... Ah, te la puedo pasar desde acá. A ver... Por Wi-Fi.